Este es un atrapasueños, se dice que sirve para filtrar lo que soñamos, para que a través de él se escurran sólo los buenos sueños y las visiones positivas. Las pesadillas quedan atrapadas en la red y se queman con la luz del día. Estoy en Monterrey, México, una de las ciudades más aterrorizadas por el crimen organizado. De esta ciudad se han apoderado las pesadillas. Hace menos de un mes, en un municipio cercano, se encontraron a casi 50 cuerpos mutilados. Y en varios puentes, los narcotraficantes han colgado cadáveres y mensajes sanguinarios. Tan sólo el pasado viernes aparecieron dos nuevas narcomantas. Se percibe el miedo en las calles. Sus pesadillas han sido bien promocionadas. Yo pertenezco a un grupo de voluntarios anónimos que maquinamos esperanza. También somos atrapasueños. Ahorita vamos al puente de la Constitución, porque es muy simbólico, porque recientemente la delincuencia organizada se apoderó de ese espacio público colgando dos cuerpos ahí. También somos una red que filtramos pesadillas y dejamos pasar sólo las visiones positivas. También creemos en el poder de las plumas, las que escriben y las que hacen alas. Somos el contrapeso del terror. Si ellos están ocupando puentes para colgar símbolos de horror, nosotros vamos a erguir símbolos de belleza. Si ellos cuelgan en los puentes mensajes de desesperanza, nosotros vamos a colgar mensajes de esperanza. Aquí vamos rumbo al puente Gonzalitos, donde apareció una mujer colgada con un mensaje amenazante hacia toda la ciudad. Esta es la primera parte del vuelo. Estamos construyendo una máquina de sueños que cada día duplique más belleza. Vamos a seguir cazando sueños y personas y organizaciones que ya luchan por la misma causa. Y vamos a llevar a cabo ataques colectivos de belleza y esperanza. Vamos a atacar sus pesadillas con sueños, su horror con belleza, su poder destructivo con poder creativo. Ellos tienen balas, nosotros alas. ¡Gracias!